¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Arce Musenko y hoy nos encontramos con MadGayTaiKon2 en este capítulo y ya se los digo ahora mismo. ¡Ya se los digo! ¡Ya se los digo! Es el primer video de la mañana. Me acabo de levantar hace una horita aproximadamente, más o menos. Y estoy un poco dormido. Gracias Spam. Sergi, yo no tengo tiempo de verte en tus directos en Twitch. ¿Podrás resubir el directo de YouTube? En YouTube. Saludos. Edit. Vas muy bien con la serie. Me gusta mucho. Sigue así. Vale. Bien Spam. A ver. Todo lo que subo en Twitch, todo lo que hago en Twitch, lo resubo a YouTube. Básicamente porque ya lo aclaré. Porque hay muchas personas, como es tu caso, que no pueden ver mis directos. Entonces, ¿lo ves indiferido? No pasa nada. Claro. Todo lo que subo de este juego no estoy subiendo en Twitch. ¿Vale? Lo que estoy subiendo en Twitch es Ringworld. ¿Vale? Que después está resubido al canal. Obviamente. ¿Vale? Pero bueno, ya te digo. Los horarios de Twitch son todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 7 de la tarde. Siempre de España. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, nada. Saludos para vos. Y ya está. ¿Listo? Porque nada más comentó Spam. Nada más. Lo que sí Spam, yo no sé de dónde sos. ¿Qué horarios tenés? No tengo ni idea. Pero acuérdate que el día 1, bueno, a mí me van a hacer una especie de entrevista. Así que no en mi canal. Obviamente en el canal de Sebas, que ya lo voy a informar. Hoy voy a intentar hablar con él. Pero sí, estate atento. A ver si podés estarte el lunes, el martes o el miércoles por la tarde a las 6. Que voy a hacer un especial en Twitch. No voy a jugar. ¿Vale? Vamos para allá. Ah, capítulo número 23. Percierto. 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 23. 23. Estamos con Rex. Rex es un shooter en tercera persona de violencia o algo así. ¿Vale? Creo. No lo recuerdo. Porque claro, si vos estás subiendo, imagínate que estás en tu casa. ¿Vale? Y estás jugando al ordenador o a la Play o a lo que sea. ¿Vale? Y estás en tu serie, estás enganchado y estás atento a lo que estás haciendo. Pero cuando perteneces a un canal, ¿vale? Que estás subiendo un montón de cosas, llega un momento que la cabeza te hace... ¿Vale? Entonces es complicado. Estudio gráfico y estudio de captura de movimiento. Muy bien. Bien. Eso me gusta. Eso son buenas noticias. Para mi cuerpito. Eso son buenas noticias. Eso son muy buenas noticias también para mi cuerpito. Eso son cosas que me llenan de orgullo y satisfacción. Eso son muy buenas noticias también para mi cuerpito. ¿Vale? Monkey Island 3. Es demasiado fácil. Es demasiado inocuo. Voy a desarrollar un poco... Esto no me interesa de momento. Entusiasmados por las gráficas. Entusiasmados por el sonido. Entusiasmados por los controles. Piensan que la historia, el tiempo del juego es muy corto. Vale, 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 vale. Yo voy a hacer un cuarto de esto porque tengo que llevarlo al éxito total. Tengo que reventar con este juego. Tengo que reventar con este juego. Están contentos con todo, la verdad. No les hace falta nada. La verdad que mejorar esto no tiene sentido porque ya están contentos con todo. Yo no sé cómo va... No sé cómo va a funcionar si hago un esto, pero es que es demasiado... No sé cómo va a funcionar si hago un esto, pero es que es demasiado... No sé cómo va a funcionar si hago un esto. Puedo intentarlo Ese nombre me lo acabo de sacar de la chistera De la galera o del gorro Es decir Acabo de De inventarme un nombre al azar Mh 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 mucho, tarda un poco. No lo sé. Voy a mirarlo. ¿Esto aguanta? No, no aguanta, ni en pedo. Ah, vale, ya está. Opa, qué buenito. Está bonito, ¿eh? Está muy bonito ese gráfico. ¡Buah! Le pegó una estirona ahí. Increíble, ¿eh? No le voy a subir el precio. Lo voy a dejar como está. No sé por qué. Bien. Bien, 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 bien. No lo voy a sacar con errores. Quiero tratar de estirarlo. Quiero tratar de estirarlo. Acá tenemos uno de tres, uno de tres, uno de tres. ¡Uy! Diseño gráfico. Diseño gráfico. Diseño gráfico es este, ¿no? Es buenísimo. sesenta y dos, cuarenta. Bien. Entonces, ¿esta chica puede venir ahí? No, está completo esto. Está completo, está completo, está completo, está completo, cabrón. Está completo y vamos a meter... Otra vez aquí no me entra ni en pedo, ¿no? Y vos podrías entrar ahí. Me querés putear. Eso es lo que vos querés hacer. Me querés putear. Me querés mucho y mucho y mucho y mucho putear. Che, loco. Acá... Esto es una cagada. Esto es una cagada. Porque esto podría... Tranquilamente puede entrar ahí. No, boludo. No, boludo. Vale. Desarrollo. Mesa de trabajo. Y ahora no me van a entrar, ¿sabes por qué? Porque el tacho de basura que está en el medio, en todo el medio, no te deja poner nada. Porque este juego es así. Te dice rojo. Y te marca rojo. Y te jodes. 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 Te odio. Te estoy odiando ahora mismo mucho. Mucho, mucho, mucho asco, mucho asco, mucho asco. Te estoy odiando mucho, mucho. Te estoy odiando mucho, mucho, mucho. Me da igual esto, déjalo en el medio. Te estoy odiando mucho, mucho asco, 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 mucho asco. Señorita, usted está muy bien en diseño gráfico, pero a usted la tengo que mover de sitio, la tengo que poner por aquí, y aquí se viene el nuevo. Lali, la li, la li, la li, la li, la. Ahí estamos. Y yo necesitaría ahora un... ¿Qué era lo que venía a buscar yo? Nada, eche un vistazo nada más, ¿no? ¿Me dará tiempo? ¿Me dará tiempo? Son 20 errores. Esto lo voy a retrasar un poco. Cinco errores, cinco errores. Vamos, 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 vamos que lo terminamos. Vamos, muchachos, vamos, muchachos. Tienen que andar, tienen el carro. Sí, se quejan del ferio, pero me da igual. Dale, tira el carro. Bien, ya está. Desarrollo terminado. División independiente. Vale, esto lo saco y esto lo vamos a poner 15 euritos. Ahí está, 15 doleritos. Bien, bien, bien. Esto nunca sale bien. Vale, acá el problema que tengo es que acá se están recagando de frío. Básicamente. Entonces, como se están recagando de frío, esto lo voy a vender. Y esto lo voy a vender. Esto lo voy a poner acá. ¿Vale? Y esto lo voy a poner acá. A ver si por unas casualidades de la vida, yo puedo meter más cositas. ¿Vale? Porque acá, el problema que tengo yo es que no te entra nada. Esto por acá. Botiquín lo tenemos. La cafetera que la vendí. Estoy aprendiendo que las mesas en el medio van espectacular. Espectacular van las mesas en el medio. Mirá, esto te voy a poner acá. Mirá, un premio por acá. No, un premio. Bueno, sí, está bien. Un premio por acá. Tengo un montón de premios. Y una plantita no entra. Ah, sí, mira. Ah, pero ya tenía una plantita. No, qué boludo. El tacho de basura era. El tacho de basura. Ay, ay, ay. Desarrollo. Tachito de basura. La, li, la, li, la, la. Ahí está. ¿Listo? Entonces, ahora, esta gente va a ser un soporte a estos que están aquí. ¿Vale? Y a ver qué onda. Esto, en teoría, tendría que empezar a remontar. Lo que pasa es que son un millón trescientos lo que me costó hacer esto. Me costó un millón y pico. Yo no sé si lo voy a poder recuperar. Ese es el tema. No sé si lo voy a poder recuperar. Pero bueno. Mira, tengo diez. Y de movimiento no tengo ninguno. Tengo desarrollo. ¿Sabes qué? Podés cancelar acá el soporte. Y te podés hacer trabajo comisionado. Y tenés cinco para hacerte, loco. Tenés cinco para hacerte. Vale. Este ya no está haciendo nada. 76, 49. Sí, vamos a hacer esto. Esto. Y esto. Y dale. Ah, eso es lo que yo vine a buscar. Artista. Oh, un músico, tío. Un músico. Un músico. Vamos a ver. Artista de sonido, un músico. Este. No. Irene. Lo que pasa es que Irene. Está bien, música. Seleccionar. No, yo quiero ir hasta ella. ¿Dónde está Irene? No te dice dónde está Irene. 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 No te dice dónde está Irene. Pero en un momentito. Irene. Acá está. Irene la puedo despedir. Tiene 54 de música. Pero claro. Tiene 54 de música. No la puedo meter en otro sitio. Bueno, Irene, te ha tocado. ¿Qué quieres que te diga? Te ha tocado, Irene. Lo siento mucho en el alma, pero te ha tocado. Vale. Y espérate, 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 espérate. Espérate porque acá... Te paso acá. Y acá. Y acá. Y acá. Y acá. Y acá. Y te hago un 2x1. Vale, tengo que bajar el precio. Ese juego ya no se vende más. Vamos a ver si este juego se sigue vendiendo. No. Alguno a lo mejor compra. Yo qué sé. No sé. Pero de momento. De momento yo no creo que... No creo. Vale. Este está arreglando errores. Este ya terminó. De gráfico tengo algo, ¿no? Sí. De gráfico tengo 3. Vale. Vamos a sacar este de gráfico. Y vamos a poner trabajo comisionado. Seleccionamos y dale caña. Y de movimiento tengo... No, de movimiento no tengo. Tengo de gráfico, de control de calidad y de producción. Esto me parece que lo voy a sacar, ¿eh? Vale, necesito... Necesito gente de acá, che. Necesito gente ahí. ¿Me falta un investigador? No sé si me falta un investigador, ¿eh? Vale. Vamos a sacar el Monkey Island 3 del mercado. Porque ya no se hace más. Monkey Island 3. Entonces sacamos... Son 8 millones. No me quejo. No me quejo en absoluto. Trabajo comisionado. Dale ahí. Movimiento. Canceladme esto. Y dale al movimiento. Y... Música. Todavía... Todavía música. No termina la música, ¿eh? No termina la música. Es increíble. Che, ¿dónde está? ¿Dónde me falta el... 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 Vale, esto ya está. Pero hasta que no me termine la música no puedo. No. 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 no es malo no es nada 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 malo no es nada malo y son 22 millones a recuperar juego este vale, estos que eran gráficas vale, eran los gráficos esto, uno ah, espérate 87, 80 vale, 63 vale, uno dos tres cuatro cinco bien, fenomenal estos están ahí bien, genial, gracias esto nada vale, esto nada vamos a hacer el motor 13 ponemos esto ponemos esto ponemos esto ponemos esto y no hay más ¿qué tengo de contratos acá? sonido y calidad mientras que esta gente termine de estudiar ¿sabes quién? tengo ganas de sacar tengo ganas de sacar los juegos más rápidos tengo ganas de sacar los juegos más rápidos lo que pasa que sacar los juegos más rápidos significa que tengo que poner más trabajadores eso es lo que significa eso es lo que significa no, esto no lo recupero ni en pedo bueno, sí, esto sí lo de arriba bueno, lo de arriba qué sé yo ataque cibernético 30 menos de potencia en los servidores me da igual mi servidor está prácticamente vacío vale ¿estos ya están? gráfico más el que esté al pedo se va vale voy a ver si puedo lo saqué en el año 2010 es muy temprano para sacar el cuarto bien resultado de reseñas sad story sad story vamos a dar acá el sad story estos ya los puedo dejar en pausa vale estos pueden trabajar estos también pueden trabajar estos también pueden trabajar y estos no tienen nada que hacer vale entonces a mí me gustaría me gustaría sacarlo más rápido pero ¿saben qué? da igual ya tenemos motor nuevo vale desarrollo secuela 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 me da igual el género acción ah, bueno estamos con acción esperen esperen estamos por acción pero 12 semanas no voy a terminar ni en pedo esperen un momento voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa voy a hacer una cosita porque si yo pongo esto acá ahí no puedo más si me hacen una investigación de mercado rapidito yo voy a poder saber qué es lo que viene porque a mí me parece que 10 si esto no vale perfecto ya está vale a ver vamos a leer 2012 2012 la investigación del mercado mostró que los jugadores prefieren una versión comercial y de una versión digital opa puede ser que por eso no esté vendiendo yo tanto puede ser que me esté perdiendo de ventas pudimos ver que un 21 los compradores están interesados en una edición de lujo 14 la siguiente tendencia con 80% es acción y juegos de salón esto nunca supe qué es empresa de garaje no 2012 no el reporte final entonces quiere decir que viene acción vale acción vale a lo mejor esto qué es porque no está esta crítica aún no es normal eh secuela eh reseñas acción 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 que tenemos acción el mejor es es cyborg vale vale cyborg cyborg 2 vamos a hacer un triple a adultos estoy pensando son 15 millones son 15 millones son 15 millones no sé si hacer un triple a un doble a infinito me pone acá 10 20 30 40 está bien 10 20 30 40 está bien pero tendría que ser un 10 qué sé yo ponele esto tendría que ser 50 y esto tendría que ser no sé 35 y esto 25 qué sé yo no sé algo así o algo en intermedio porque de acá a acá hay mucha diferencia de precio o como está este no b b plus a a plus y a doble a porque acá hay mucho dinero hay mucho dinero son 11 millones que me cuesta el jueguito bueno ¿saben qué? voy a hacerlo así voy a hacer un juego en otro momento esto ¿vale? así y ahora vemos lo de las versiones digitales y la versión no sé voy a probarlo paso de las consolas paso de las consolas de verdad son un dolor de hue son un dolor de hue bien bien carta de fans ¿estoy con qué? perdón disculpame que me acabo vale con cyborg demasiado en el jugador casual demasiado en el jugador casual bien ya tenemos una ¿vale? algunos fans me voy a preferir una profundidad más grande profundidad más más profundidad algunos fans habrían gustado una mejora vale más profundidad y más atmósfera más profundidad y más atmósfera más profundidad profundidad y más atmósfera claro esto como ha cambiado esto es todo diseño diseño más profundidad y más atmósfera más atmósfera acá no puedo tocar nada no evidentemente ¿cuál sería la profundidad? ¿cuál sería la profundidad? y más atmósfera pero atmósfera no está no está más atmósfera vale vale si acá me dice demasiado casual puedo sacar uno de acá y meter más duración del juego ¿verdad? más fuerte en las gráficas que la historia no es importante historia ya saqué historia y de acá si nos basamos en el último juego que sacamos que sacamos 22 21 21 21 que está muy parejo así ¿vale? lo voy a intentar idóneo dale todo si es que dale todo a ver tengo unos puntos amarillos acá que no sé qué son no sé para qué me sirven estos puntos amarillos este me dice que un 5 es correcto me dice que un 5 es correcto todo esto no lo sé 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 tengo que traer a la gente de acá obviamente no lo tengo todo ¿no? 1 2 3 4 vale esta gente de acá tiene que acompañarme después seguimos con el temita ¿vale? después seguimos con el temita ustedes no se hagan problema vale y yo por ejemplo puedo sacar puedo sacar sí puedo hacerlo puedo hacerlo sí puedo hacerlo puedo intentarlo a ver qué pasa no te dice qué cuota de mercado tiene esto ni el de lujo ni el de nada de nada ni el de nada de nada no hay espacio ah vale no hay espacio claro no tengo bodega claro no tengo bodega no tengo bodega no tengo bodega bodega no tengo la li la li la li no tengo bodega porque la tire la 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 li 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 no tengo bodega ah ¿se puede poner ahí? no creo que con esto es suficiente si así ya está voy a probarlo en espera en espera en espera trabajo comisionado 6 de qué calidad sonido muy bien soporte no sé yo eh ¿quién quiere que les diga? ¿quién quiere que les diga? no sé yo có oye la ño No, no voy a cambiar el contenido No sé si es bueno esto, a ver, suma, porque son ventas, obviamente que suma, está clarísimo eso Pero no sé si marca la diferencia A ver, ha crecido, es verdad Lo que pasa es que a mí me extraña que en el 2013 la gente ya esté comprando todavía en cajita Eso no me llena de orgullo y satisfacción, eso sí Eso no me llena Esto está mal descompensado, ¿vale? Esto está mal descompensado No, chicos, venga, va, pónganse las pilas, viejo No, chicos, venga, va, pónganse las pilas, viejo No, chicos, venga, va, pónganse las pilas, viejo No sé qué decirles No sé qué decirles Voy a finalizar por aquí, ¿vale? Porque así yo ya me puedo despedir y continuar con el resto de mi labor Bueno, pues nada Hoy es jueves, miércoles, jueves, miércoles, miércoles, jueves, hoy es jueves, ¿vale? Jueves Hoy es el último día de este juego No, de este juego no Mañana Bueno, el sábado y domingo, bueno, voy a intentar subirlo Pero no sé A lo mejor los sábados y domingos no subo esto y subo otra cosa No lo sé Lo estoy pensando, ¿vale? En vez de subir esto, subo otra cosa Y traigo mita y mita, mita y mita y mita y mita y mita y mita y mita Los espero esta tarde en Twitch A todos los que puedan asistir a las 18 horas A las 18 horas en Twitch de España Nos vemos Besitos Chau, chau Adiós